Es un honor venir a cantar acá porque después de todo esto que les conté es como si viniera a cantarle a mi madre, a Rina, que ha sido muy conocida. A la familia en definitiva. A mi madre, porque ella tuvo gran influencia, no solamente porque amaba este tipo de música sino también porque era una persona muy especial, muy energética, muy carismática y me dio muchas herramientas como para desplegarlas en la vida, sobre todo la libertad. Y esta, digamos, hoy estoy acá porque canto boleros y canto boleros justamente porque me tomé la libertad, digamos, generada o absorbida por ella, de poder elegir en la vida. Ustedes se imaginen que no es fácil hacer este tipo de cambios, dejar una profesión con años para iniciar mi nueva profesión que es, bueno, la actuación y los boleros. En este año el primer evento importante fue el de Washington y el segundo es este. Salto el 9 de noviembre a las 21.30 horas en el Teatro Sociedad Francesa. Voy a estar con todos ustedes dando lo mejor de mí. Vuelvo a repetir, este no es un show más... A ver, mi trabajo me apasiona y todo lo que hago siempre tiene mi mejor energía. Pero este evento de Salto tiene una energía particular que tiene que ver con encontrarme con mi pueblo, con las calles, con los lugares, con la gente y con maravillosos recuerdos que he tenido de esta ciudad. Lo primero que se me presentó fue cuando entré a Salto empezar a ver las casas que yo reconocía, los lugares, la escuela 6 donde yo hice la primaria, la avenida Mitre, las placitas que están ahí. Salto ha crecido muchísimo, pero mantiene ese corazón intacto que fue el que a mí me nutrió como integrante de esta ciudad, que siempre fue un pueblo, no por lo pequeño, sino por la idiosincrasia de la gente. La idiosincrasia que tienen los pueblos es esta cosa de hermandad, de conocerse. Cuando yo hablé con Alicia Negri, le dije, bueno, ¿dónde está el jardín maternal? Me dijo la calle, digo, no me digas la calle, decime a la vuelta de dónde o a una cuadra de dónde, porque así nos manejábamos siempre, ¿no? Esta cosa tan familiar que tienen los pueblos, ¿no? Así que estoy muy, muy honrada y emocionada. Me dijo mucho, como si fuera esta noche la única vez. Besame, besame mucho. Besame, 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 besame Gracias.